Chicos Ahí están Le vemos a algunos bajándose Thomas Tuchel en el fondo Estamos viendo a Mason Mount también Mika Pulisic bajándose ahora a Filicueta ¡Venga! 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 También a Sura trabajando juntos Pagosismo con gorra blanca ¡Venga! 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 Hay muy poca gente que tiene un número de aficionados pero muy, muy, muy poca gente Está entrando el autobús ahora ¡Venga!